La firma de este chicote que anda bendito, anda más derecho que nada, como intenta una pelota que parecía que ya no iba a darle nada por la forma como regresaban, la toca con la surda de campanita ahí en el ángulo superior izquierdo del memo que no atina a creer que cada disparo de este tipo termina en la red, se acabó. Bueno ahora, sin lugar a dudas, cuando uno habla de un hombre de esta eliminatoria es el chicote Calderón, yo creo que todo lo que toca lo transforma en oro, miren como baja absolutamente la pelota, pega en el travesaño pero se mete igualmente, gran golpeo nuevamente, Calderón para hacer un golazo, dos goles para una de verdad, una eliminatoria que si hay que elegir un hombre.